Muy buenos días compañeras, regiones, integrantes de esta Comisión de Milicia, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, dándole la máscorda bienvenida a fin de celebrar la presente sesión ordinaria de la Comisión de Milicia de Desarrollo Económico y de Turismo, conjuntamente en el Arábigo 56, 57, 73, fracción primera y 75, fracción primera del reglamento, para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tondalá, Jalisco, la cual se desarrolla bajo el siguiente orden del día. Punto número 1, toma de licencia y declaración de fórum legal. Número 2, lectura y aprobación de la minuta anterior sesión celebrada el día 5 de diciembre del 2019 de esta Comisión de Milicia. Número 3, presentación y en su caso aprobación en plan del trabajo anual 2019-2020 de la Comisión de Milicia de Desarrollo Económico y del Turismo. Número 4, asuntos varios. Número 5, cita para la próxima lección de trabajo de la Comisión de Milicia de Desarrollo Económico y del Turismo. Número 6, conclusión de la misma. Para dar inicio a su sesión ordinaria se procederá a verificar la asistencia y la integración de fórum legal y para tal efecto le solicito a la Secretaría Técnica de la Comisión nombrar lista correspondiente e informe los resultados de asistencia. Gracias, Regidora Presidente. Buenos días, señores Regidores. Como le indica, Regidora Presidente, a continuación, tomo lista. Regidora vocal, Mayra Fabiola Delgado de Aguilar Carrillo. Presente. Regidora vocal, Sandra Pompeya Cedes Tejeda. Presente. Regidor vocal, Edgar Osvaldo Bañales Orozco. En su representación. Gracias. Y Regidora Presidenta de esta Comisión, Magal Figueroa López. Presente. Al momento, compañeras y compañeros regidores que encuentran presente, la totalidad de los integrantes de este órgano privilegiado, de aptitud y de conformidad a los artículos 51 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la asistencia del fórum legal para sesionar siendo las 10 horas con 16 minutos del día 22 de enero del 2020. Adelante, Presidenta de la Comisión. Habiendo cuórum legal en esta Comisión Edilicia, se declara que los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Y les pregunto, compañeras regidoras, si están de acuerdo con el contenido del orden del día, manifestarlo, por favor, levantando su mano. Aprobado. Para continuar con el punto número 2, el orden del día correspondiente a la lectura y, en su caso, aprobación de la minuta de la sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y Turismo de fecha 5 de diciembre del 2019, para lo cual someto a la consideración de los integrantes de esta Comisión. Se dispensa la lectura de la misma, toda vez que se les hizo llegar a cada uno de ustedes a sus correos electrónicos que nos proporcionaron y, en votación económica, manifiesten si están a favor. Una vez aprobada la dispensa de la lectura, les solicito si están de acuerdo, si apruebe el contenido de esta. Por lo que, en votación económica, les pregunto si es de aprobarse. Sírvanse, por favor, levantando su mano. Aprobado. Ahora bien, continuando con el punto tercero, que es la presentación y, en su caso, aprobación de la que se trabajó anual en 2019, los estudiantes de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y Turismo dispensan la lectura de la misma, toda vez que se les hizo llegar a cada uno de ustedes de manera electrónica. Si hay algún comentario o una vez aprobada la dispensa de la lectura, entonces, para pasar a la aprobación del mismo y, en votación económica, manifiesten si están a favor. Les solicito si están de acuerdo, a favor, el contenido de esta. Por lo que, en votación económica, les pregunto si es de aprobarse. Sírvanse, por favor, levantando su mano. Sí, chacado. Aprobado. Antes de continuar, nos damos una bienvenida al regidor Juan Manuel. Gracias. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias. Continuando con el cuarto punto, que es asuntos varios, a lo cual quiero manifestar que tengo un asunto vario que tratar. Les pregunto si alguien de ustedes desea hacer el uso de la voz, para lo cual les solicito a la Secretaría de Técnico de esta Comisión, registro las participaciones. Gracias, señora presidenta. Como lo invito a la regidora, manifiesto a los regidores presentes si alguien desea hacer el uso de la voz, a favor, de levantarlo o no, para su participación. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Quería comentarles que de momento por escrito no ha recibido respuesta por escrito. Yo platicé con él hace unos días y me comentó que él iba a girar la instrucción directa al comisario para que ahí hubiera un elemento de seguridad apoyando lo que es el área de pasaportes. Porque comentábamos pues en su momento que creemos que es necesario que esté una persona ahí vigilando y cuidando pues las personas que hacen ahí los trámites y demás personal que elabora. Entonces me dijo que él iba a dar la instrucción, se va a poner de acuerdo con el presidente municipal. A la fecha no he sabido si esté ya el elemento o no, pero yo a los posteriores días voy a preguntar al secretario qué ha pasado y a la brevedad cuando ya tengamos la respuesta positiva de que el elemento esté ahí, se va a dar su conocimiento. No sé si la verdad es que no se va a dar su conocimiento. ¿Cómo se tacha por el oficio? El oficio fue de fecha de fin de enero. Aquí está. Bueno, yo creo que igual la reja, a ver si ya estuviera ahí alguien. Volver a dar el oficio. Sí, digo, ya está por escrito el oficio y digo, tienen que dar alguna respuesta. Aunque en lo económico el secretario me dijo, vamos a mandarle, pero digo, es importante pues que se lleve a cabo para ver pues que se cumpla con lo que habíamos solicitado. Y pues más que nosotros como comisión que lo solicitamos y lo hicimos bien, solo tanto el carriento, pues es importante darle. Sí, gracias. Si en dado caso que no se mandara, no se tuviera respuesta, ¿por qué no hacerle mención al presidente con el oficio? Claro que sí. Yo creo que no es conveniente para que se sea el presidente de la comisión. Así es. Si un oficio a la dependencia de seguridad para que apoyan con un elemento de seguridad, bueno, no ha habido respuesta. Ok, me parece muy bien. Yo creo que si bien es entendible ahorita la crisis por la que está pasando, sabemos que hay una falta de elementos, ¿no? Que puede estar permanentemente en algún área, pero a lo mejor en el sentido de que se hizo la solicitud. Creo que la solicitud no es más en el sentido que en relaciones exteriores, pero aquí se había hablado que íbamos a solicitar que fueran todas las áreas donde había recaudación. Entonces, yo creo que cuando se hizo la solicitud, solo se manejó para relaciones exteriores. Entonces, ahí falta ampliar esa parte porque quedó así asentado en el acta. Sí, donde hubiera manejo de dinero. Cuando se manejó, solo se manejó a relaciones exteriores. Entonces, yo creo que ahí sí es importante hablarlo, porque si es necesario, y ya si no pueden dejar un elemento permanente, pues que haga mínimo el rendimiento. Pero en todas las áreas donde hay. Inclusive, yo cuando platiqué con Betty en su momento, que me externaba pues a esa situación, decía que nada más tiene un elemento, pero lo que es acá en recursos humanos. Pero que el elemento ya es avanzado de edad. Entonces, igual se pudiera solicitar en dado caso, viendo pues la situación que atraviesa la comisaria, como lo comentas, que aunque sea el elemento que está ahí, pues mejor tal vez el elemento, tal vez un elemento más joven, para que pueda dar abasto a estar pendiente de relaciones y de recursos humanos. Porque cuando le hablamos, dice, pues el pobre señor ya es grande. Entonces, aquí en lo que llega, dice, pues no nos sirve de mucho, pues porque es una persona avanzada de edad. Entonces, igual solicitar, que aunque sea, si va a estar ahí, pero que cambien a un elemento tal vez más joven, o como bien dices tú, que se hagan los rondines más de día, que se acerquen tantas veces al día a la dependencia para que estén pendientes de cualquier tipo de sistema que quiera presentar. Lo más conveniente, perdón, sería que estuviera un elemento fijo, como lo que tiene servicios médicos en Cruz Verde, que está un elemento ahí las 24 horas. Acá en el horario que se les piden, bueno, no está, rondines creo que es algo, pues bueno, cuando se apoyen en ese tema, en esas situaciones, pues está bien, pero lo más apropiado y lo más considerado, es el elemento que debe estar fijo. Porque las personas más están viendo a ver cómo hacen las situaciones de... Así es, muy bien, pues lo hacemos en ese sentido, entonces, les agradezco. ¿Algún comentario más? En lo que respecta al quinto punto del orden del día, referente al señalamiento de 10 horas de la próxima sesión, propongo dejar la fecha abierta para la realización de la misma entrega convocatoria que se les hará llegar a su respectivo despacho. Como uno punto y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10 de la mañana, con 18 minutos del día miércoles 22 de enero del 2020, se da por concluida la presente sesión ordinaria de la Comisión E-Vice de Desarrollo Económico y del Turismo. Muchas gracias por su asistencia y su participación.